Conoce todos los tipos de linternas. Las linternas son herramientas imprescindibles en multitud de situaciones. Conoce sus diferencias y prepárate para cualquier imprevisto. Las linternas de pila son perfectas para tener a mano en situaciones de emergencia. Sus pilas son fáciles de reemplazar y funcionan incluso después de un largo periodo sin utilizarlas, por lo que son muy fiables. Son compactas y caben en cualquier lugar. Asegúrate de llevar siempre una en tu auto. Las linternas recargables pueden iluminar durante horas sin perder potencia, por lo que son la mejor opción para uso intensivo en actividades como senderismo. Ofrecen varios niveles de intensidad y luz intermitente. Las linternas frontales son ideales para mantener tus manos libres. Son muy útiles para actividades al aire libre como hiking o pesca, y además resisten la lluvia. Son ergonómicas y potentes, y algunos modelos pueden adaptarse a tu bici o cinturón. Para iluminar áreas grandes durante la noche, opta por una lámpara recargable de alta potencia. Son resistentes a la intemperie, caídas y abrasiones. Los reflectores portátiles LED son útiles para realizar trabajos en la noche, tanto en tu hogar y jardín como en la construcción. Están fabricados para uso rudo, y pueden incluso soportar golpes y caídas. Para iluminar tu casa durante apagones, instala lámparas de toque en lugares estratégicos como gabinetes y pasillos. Se activan con una ligera presión, y son muy útiles para evitar accidentes. ¡Listo! Elige la linterna adecuada para ti. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos en Home Depot. Haces más. Logras más. ¡Suscríbete al canal!